Bueno señores, llegó la hora. Ángel se va de viaje, vean ustedes. Vean ustedes todo esto. Vamos de viaje para madera. Yo no sé dónde es madera, pero es por primera vez. ¿Qué tal señores? ¿A qué andamos? Vean cómo va a cargar la troca. Ya vamos saliendo de Lancaster. Estamos por Lancaster. En unos minutos agarramos lo que es el freeway. Vean señores. Cosas que ves cuando viajas. Qué hermoso, miren. ¿Ustedes pueden creer que en medio del desierto hay algo así? Yo creo que sí porque lo están viendo. Hay agua mojada. Dura, agua mojada. Hasta bolas hay ahorita. Hasta bolas, miren. Hay bolas, ¿no? Hola, hola. Pues ahí está señores, aquí vamos con Ángel. Sí, vamos a darle, darle, darle. Mañana es feriado, pero día festivo, pero hay que trabajar. Bueno señores, aquí compartiendo con ustedes otra vez más. Aquí estamos en la ciudad, pequeña ciudad de Gorman. Gorman, así es. Una ciudad muy chiquita. Ya casi vamos avanzando. Por aquel lado, aquel fondo, se ve un lago ya sin aguas, eh. En esos tiempos pienso que estuvo bien bonito. Ahora eso es lo que dieron huellas y recuerdos. Aquí, acá va el Freeway 5 y empieza, Ángel, el 99, ¿eh? 99. Y estamos en Bakerfield. Bakerfield. Ajá. Ya puedo hablar. Ahorita yo vengo preguntando por qué Bakerfield. Entonces, ya pues Ángel me cuenta que acá, puros agricultores. Como corte de manzana, uva, ¿qué? Uva de todo, todo lo que sea de palizas. Para que todo de uva. Uva, ¿verdad? Entonces, Bakerfield es un lugar donde todos trabajan a la pizca, creo que de manzana, de uva, de todo. Tomate, cebolla. Sí, ¿verdad? Ajá. Aquí vamos pasando, pues aquí. Aquí estamos. Viste aquí, vamos. Estamos trabajando duro. Y no me había tomado mi Red Bull, así que ahorita lo vamos a tomar. Bueno, no es darle fama a Red Bull, va, pero no sé, ya tengo la maña de tomármelo todos los días. Así es que, saluda a todos. Pues ya. Ya pasamos Gorman. Vamos pasando por, ¿cómo es que? Bakerfield. Bueno, vamos a llegar, todavía falta, pero aquí entrando vamos. Pero aquí entrando vamos, ¿verdad? Pero qué bonito se ve, todo verde, verdecito. Bueno, ahí vamos. Esta es la ciudad de Bakerfield. Esta es la ciudad, está bonito, ¿sí? Hay dealeres, hay de todo. Está grande la ciudad. Carreteras en construcción, restaurantes. Sí, me gusta, está bien. Pero es la ciudad más... Que tiene personas trabajando en el campo, o sea, que más agricultores, pues. Ganaderos, todo eso. Ya entramos en la ciudad de Fresno, California. Estamos en Fresno y luego viene lo que es madera, creo, ¿verdad? Entonces, el clima sigue siendo el mismo. El lugar cambia un poco, pero por ahí vamos. Esto es Fresno. Allá dice Fresno. Es que vámonos. Vamos a apagar un río. Bueno, señores, para los que son de Fresno y conocen Fresno. Ahorita vamos a cruzar un río, ¿no, Ángel? Que aún creo que está en construcción, pero no sé. Vamos a tomar el momento. Ese arco, vean ustedes, qué bonito. Vean, este es Fresno. ¡Wow! Está en construcción toda la vida. Está en construcción. Aquí hay billetes, señores. Ahí va a pasar el tren. El tren bala. ¿Sí, verdad? Sí. Se avanzaron, lo habían avanzado. Cinco millones. Saludos para todos, para todos. Quiero que nos van a dar aquí, vamos de viaje. ¿Cuántas horas llevas manejando, Ángel? Ya casi cuatro horas. Ya casi cuatro horas. Ya casi cuatro horas de manejo. Ya casi vamos a llegar al destino. Madera, California. Madera, California. O Madera, California. Venimos de Little Rock, California. Que son cuatro horas. Y entonces, ya casi llegamos. Es bonito venir sentado, pero a la vez es aburrido. Pero bueno, tal vez que al regreso, me toca manejar, que maneje cuatro horas, a ver cómo le va. Me toca que manejar. No cuesta manejar, pero soy algo bruto, pa. Pero, a ver qué pasa. Así que, gracias por acompañarnos. Ya, ya en unos minutos entramos a Madera, digo sí, a Madera, California. ¿A qué venimos? Pues a trabajar. Ahora lo primero que hacemos es... Lo que vamos a hacer es ir a buscar dónde dormir. Y eso es lo que vamos a hacer primero. Y comer. Ese es el secreto, comer. Bueno, ahí tenemos pupusa. Sí, venimos preparados. Bebidas. Agusas. Pues sí, ahí andamos, ve. Jugos. Red Bull. Coca-Cola. De todo traemos. Ya me trabé mi Coca-Cola, mi Red Bull, mi agua. Entonces. Entonces, saludos por allá, pues. Denle like, muchas. No sean mal, muchas. Denle like, denle... Compártelo, hombre. Compártelo, hombre. Si podemos compartir el trabajo que hacemos, con mucho gusto lo hacemos. Ah, allá va la chontada. La chonta. Allá va la chonta. La jura. No le debemos nada. La jura, hombre. Y no nos debe nada. Entonces no pasa nada. No pasa nada. Tal vez me estaba viendo grabando, ¿ah? Pero... Soy copiloto. No pasa nada. Un saludo a los guanacos. 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 Estoy aquí hablando, ¿ah? Aquí andamos. Ah, pues. Que nos vamos. Saludos. No, ya, ya. Estoy mirando a Chapin. A mí no me miren tanto porque estoy fello. Estoy fello, estoy fello. Con dos L. No veo fello. Fello. Aprendanlo. Estoy fello. Ahora, pues. Nos vemos. ¿Verdad? Y nos vamos. Ándale, va.